No podemos entender la ciudad contemporánea sin entender la formación de la ciudad. Para ello la historia, la historia urbana es una propuesta metodológica, una propuesta analítica que es fundamental. ¿Cuándo aparecen las instituciones urbanas? ¿Cuáles son los problemas que se resuelven? ¿Cuáles son las instituciones urbanas que no se crean en una ciudad? ¿Por qué? ¿Cómo es el proceso de urbanización? ¿Cuál es el proceso de formación del espacio urbano? ¿Quiénes son los que construyen? Pero fundamentalmente, ¿quiénes son los que habitan la ciudad? El pueblo, el pueblo, la ciudad. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus formas de sociabilidad? ¿De dónde proceden? ¿Son migrantes recientes? ¿Son habitantes tradicionales? ¿Cómo es la cultura de una ciudad? Todos estos son temas que la historia urbana entra a analizar para entender la ciudad contemporánea. La historia no es lo que pasó, la historia es lo que está pasando. La historia es de lo que ha pasado, qué es lo que tenemos hoy. La historia es la historia de la comunidad. La historia es lo que tiene un lugar de la ciudad. Conena a la historia de la importa. La historia es lo que hace el pueblo, la historia es lo que se puede Gracias. Gracias.